¿Qué es Milonguita? Siguiendo con los grandes motivos del tango en los años 20, habíamos señalado al principio el amuro o el abandono. El otro gran motivo del tango en los años 20 es Milonguita. ¿Qué es Milonguita? Bueno, despuntado en el tango homónimo de Samuel Linnick y Enrique Delfino, el rótulo de Milonguita aplica a una muchacha atractiva, pobre, de extracción popular, que cediendo a la tentación de las luces malas del centro o a las artimañas de algún bacán lustroso y seductor, abandona su barrio y cae en la prostitución. Todo eso es una Milonguita. La responsabilidad atribuida a la Milonguita depende de cada tango. La muchacha perdularia, la mujer de todos, tuvo una desproporcionada vigencia durante los años 20. Casi 17% del total de los tangos de Milonguitas transcurre en los años 20. En mejor dicho, el 17% de los tangos producidos en los años 20 son tangos de Milonguitas. Una cifra que se reduce a su tercera parte en los años 30, 5%, y en los 40, 6%. Sin abandonar todavía la década del 20, la Milonguita irá experimentando sus primeras inversiones, parodias, abordajes burlescos, y se irá disolviendo en los años siguientes hasta su desintegración, corriendo la misma suerte que el tópico de la Santa Madrecita, que va a ser el tópico opuesto al de Milonguita. Milonguita parece integrada a un esquema bastante elemental. Si la ciudad se divide en suburbio, barrio, paraíso perdido, por un lado, y centro, luces, perversión, por el otro, Milonguita es aquella que franquea la frontera invisible y deja su inocencia en el trayecto. Es aquella que parte del suburbio, barrio, paraíso perdido, cruza la línea y se interna en el centro con sus luces y su perversión. El pasado pobre y puro en el arrabal contrasta con el presente de falso esplendor en el cabaret y un futuro decadente y desolador. La uniformidad en las caracterizaciones femeninas de esta primera etapa del tango vocal, con su proliferación de jovencitas genéricas, llámense estas, pobres paicas, grelas, percantas, minas, flores de fango, muñecas bravas, grisetas, milonguitas, habría de durar más bien poco en las letras de tango, lo cual acaso responda a la notable merma en la actividad prostibularia de la Buenos Aires convulsionada por la migración masiva entre 1880 y 1930. La desproporción entre hombres y mujeres había engendrado un desequilibrio que afectó al núcleo familiar, de modo que el excedente de hombres dio pie a un colosal mercado prostibulario, cuyo epítome hallamos en la Suimigdal, una red de tratas que alcanzó a regentear más de 2.000 prostíbulos en la Argentina y 10.000 mujeres, polacas en su mayoría a lo largo y ancho de toda la República Argentina. El final de la organización y el procesamiento de sus jerarcas en 1930, la promulgación en 1936 de la ley que prohibió el establecimiento de casas o locales donde se ejerciera la prostitución, y la increciente inserción laboral de las mujeres y el afianzamiento de las familias engendradas por las primeras generaciones de argentinos fueron puntos de inflexión para el menoscabo de la escena prostibularia porteña y, por lo tanto, para la desaparición del motivo de Milonguita en las letras de tango. Para muchos, el primer tango de Milonguita es Maldito Tango, de 1916, escrito por Luis Roldán, un tango que fuera estrenado en un sainete que lleva el mismo título, Maldito Tango. Se estilaba en esa época que las letras de tango, o mejor dicho, los tangos cantados, fueran estrenados en sainetes, en obras teatrales breves de corte humorístico. Y Maldito Tango no es la excepción. El tema de la jovencita echada a perder se prefigura, como sabemos, ya en la poesía de Evaristo Carriego y su motivo de la costurerita que dio el mal paso. Pero es en esta pieza donde se introduce al tango. Aquí ella, feliz trabajadora de un bazar, se deja arrastrar a la Milonguita y se pervierte de una vez y para siempre. Cabaret, noche, ajenjo, cocaína, son los residuos de aquel maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena. En 1919 se estrena otro tango importante, Margot de Seleónio Flores, aunque esa letra ya había sido escrita por Seleónio Flores varios años antes, con lo cual alguien podría arguir con mucho fundamento que fue Seleónio Flores quien introdujo al tango el motivo de Milonguita. Margarita ha dejado de ser tal y ha pasado a llamarse Margot. Todo en ella se ha echado a perder desde el día en que dejara abandonada a su pobre vieja en el conventillo alumbrado a querosén. Nadie la ha obligado. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente. Berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un haileife cajetilla te afiló. Va a decir en ese tango Seleónio Flores. Algo parecido en el motivo 1920, tango de Pascual Contursi, pasado puro de inocencia en el arrabal, presente eufórico de esplendor en el cabaret, futuro desolador de pobreza en la soledad de su cuarto. Ahí están los tres actos que constituyen la tragedia de la miserable Milonguita. En el tango de Linnick, Milonguita, de 1921, lo que se narra es una historia aparentemente real. María Esther Dalton fue una jovencita, una adolescente, que vivió en la calle Chiclana del barrio de Caballito, en Buenos Aires, hasta su muerte, acaecida cuando ella tenía 18 años. Luego de su fugaz paso por el Royal Pigal, que era un cabaret ubicado en la avenida Corrientes, al 800. Esa historia real, una historia verdaderamente estremecedora, inspiró a Samuel Linnick en la confección de su tango más conocido. De allí a que la historia de Milonguita sea la historia de María Esther Dalton, una especie de Margarita Gautier, criolla, porteña. El primer tango de Milonguita escrito en un lenguaje culto literario fue Zorro Gris, de 1921, y el primer tango escrito por un excelente letrista de tango como Francisco García Jiménez. Fue su primer tango, y a su vez la primera de muchas colaboraciones con el bandoneonista Anselmo Ayeta, escrito con un cuidado registro culto y un uso sagaz del Zorro Gris como símbolo de la decadencia materialista y superficial de la Milonguita en su declive. Sin embargo, no es este el tango más fino, más culto, por así decir, de Milonguitas, sino Griseta. Escrito en 1924 por el gran José González Castillo, quien a su vez estrena este tango en un zainete. El galicismo Griseta alude a las obreritas francesas que lucían delantales grises rumbo a la fábrica. Este tango nombra una galería de personajes surgidos de tres novelas francesas por entregas. La historia del caballero de Griseta y Manon Lescaut, del abate Prevost, y al mismo tiempo La dama de las camellias de Alejandro Dumas Hijo, y escenas de la vida bohemia de Henri Mourger, una novela de 1845. Curiosamente, estas tres novelas francesas han sido adaptadas a la ópera. Manon Lescaut, de Jules Massenet, La Traviata, de Giuseppe Verdi, y La Bohème, de Giacomo Puccini. Y las tres novelas aparecen referidas indirectamente a lo largo de este tango. Es el primer tango, yo diría fuertemente intertextual. Mezcla rara de Museta y de Mimi con caricias de Rodolfo y de Jonard. Era la flor de París que un sueño de bohemia trajo a la Raval. Como pueden ustedes ver, todo el tango está salpicado de referencias cultas. Talán, Talán, de Alberto Bacarezza. Es un tango de 1924 también. El hallazgo de este tango es que la historia de Milonguita se narre a bordo de un tranvía que recorre la ciudad entre los gritos de los canillitas que venden periódicos, los pobres que van al trabajo, y los calaveras y las milongueras que vuelven a casa para descansar. Es como una suerte de traveling moderno a la manera de Jon Dos Pasos de Manhattan Transfer. Sin embargo, hay otra cosa interesante en este tango de Bacarezza, que no tiene grandes méritos literarios, hay que reconocerlo. Pero sí tiene un mérito histórico, y es el de haber incorporado a la ciudad y al movimiento de los medios masivos de transporte, como el tranvía, antes incluso de que la vanguardia, capitaneada en la Argentina por Oliverio Girondo y su famoso 20 poemas para ser leídos en el tranvía, se abocaran a esa tarea. Es decir, antes de que las vanguardias descubrieran a la ciudad, las letras de tango ya lo habían hecho. Galleguita, de Alfredo Navarrine. A diferencia de otras célebres milonguitas del tango, esta joven inmigrante gallega creada por Navarrine es víctima del engaño y la explotación sexual. Cuando su madre se entera en España del destino de su hija, fallece en el acto de vergüenza. Tal fue el destino de muchas jovencitas extranjeras que desembarcaron en Buenos Aires entre 1900 y 1930. Esta pobre galleguita, aparentemente engañada, va a parar al pigal, al mismo prostíbulo que conociera en su momento María Esther Dalto, la milonguita de Linnick. Mientras que Pompas de Jabón, de 1925, es el primer tango de, probablemente, uno de los más prolíficos y multifacéticos letristas de tango. Enrique Cadícamo. Con 25 años, Cadícamo nace en 1900 y muere en 1999. Es un hombre que vivió el siglo XX a cabalidad. Con 25 años estrena su primer tango, que se abre con una exquisita aliteración. Pebeta de mi barrio, papa, papusa, pensá pobre pebeta. Y que contiene versos que prefiguran la vena poética de su autor, como aquellas deslumbrantes metáforas del final. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. O bien cuando dice cuando implacables los años te inyecten sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Este es el primero de muchos tangos de milonguitas que va a escribir Enrique Cadícamo. Mientras que Garavita, de Pascual Contursi, nos presenta a una jovencita abnegada, garava significa joven, una jovencita, una humilde antimilonguita que acepta su destino de miseria y de dolor mientras va pisoteando el pasto sucio del arroyo maldonado. Pero no deja de fantasear con el lujo. ¿Cuántas veces has soñado con un lindo traje nuevo, con adornos de astracán? Ella es una antimilonguita porque, al igual que la milonguita, sueña con el lujo, pero lo rechaza. Prefiere la honradez de su tosco novio, pobretón de barrio. No salgas de tu barrio, de 1927, un tango de Arturo Rodríguez Bustamante, ¿no es cierto?, presenta la peculiaridad de estar enunciado por una mujer. Una mujer experimentada toma la palabra para reconvenir a la jovencita en la encrucijada de su vida, abandonar el barrio y al muchacho sencillote, pobre y decente que promete cuidarla o aspirar al ascenso social representado en las luces malas del centro. Allí, esa voz dice no salgas de tu barrio. Mientras que Esta noche me emborracho de Enrique Santos de Isepolo, al igual que la mayoría de los tangos de Isepolo, ofrece un giro grotesco en las letras de tango. Aquí, en la despiadada descripción de una milonga sola, fané, descangallada, aniquilada por la fiera venganza del tiempo que le hace ver desecho a uno lo que uno amó. Esta mujer que condujo al hombre hasta la locura hoy es un cachivache que parece un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado. Es decir, aquí, todo el efecto grotesco, payasesco, cosificador, incluso animalizante de la voz masculina recae sobre la figura de esta pobre milonguita ya convertida en un cachivache, en un objeto o en un animal. Mano Cruel de Armando Tagini nos presenta la piba mimada de la calle Pepirí que se dio a los embelecos de un embaucador que la acabó prostituyendo. Mintió aquel hombre que riqueza te ofreció. Con Mano Cruel ajó tu gracia y tu virtud. Era la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó. Se nos dice allí. Y también de Armando Tagini es otro importante tango del 28 que es Marioneta. Si nos detuviéramos en las primeras doce estrofas de la letra de Marioneta concluiríamos que estamos ante una tierna rememoración infantil donde una niña de bucles despeinados y pollerita corta contempla absorta un espectáculo de Marionetas. El giro siniestro se advierte después. Piropos y promesas tu oído acariciaron te fuiste de tu casa no se supo con quién. Olvidado su origen Milonguita se enfrenta a su cosificación y tú en el proseño de un frívolo destino sos frágil Marioneta que baila sin cesar. Con estos versos entendemos que los versos del inicio las primeras doce estrofas se resignifican. Esas marionetas prefiguraron el destino de Milonguita. Ahora ella convertida en una pobre marioneta en una frágil marioneta en un cabaret. Atenti Peveta de Celedonio Flores de 1929 nos presenta otra vez la autosuficiencia paternalista típica de Flores donde un hombre mayor da consejos a una jovencita desprevenida. Algunos han querido leer este tango como el non plus ultra del machismo tanguero sin atender a la por demás obvia ironía que atraviesa el texto de principio a fin y que invalida cualquier interpretación literal que se quiera hacer del texto. Después de una profusa enumeración de consejos el hombre dice después comprate un bufoso y cachando al primer turro por amores contrariados le haces perder la salud. Obviamente es un tango para ser leído en clave cómica grotesca incluso Muñeca Brava de 1929 es otro de los tangos de Enrique Cadícamo otra vez el motivo de la milonguita aquí la adopción forzada de la cultura francesa palabras como Madame Trappé Chigoló Biscuit Champagne se le enrostran a la pobre milonguita como signo de su impostura y su frivolidad dice sos del trianón del trianón de Villa Crespo obviamente el trianón es esta construcción que queda en el palacio de Versalles mientras que el trianón de Villa Crespo es un bar de mala muerte mal que le pese a esta pobre milonguita esta muñeca brava nadie escapa a su origen para mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud termina sentenciando Enrique Cadícamo en Se va la vida de 1929 María Luisa Carnelli bueno presenta una cierta variación es una de las otra vez una de las pocas letras de tango escritas por mujeres en los años 20 Carnelli troca el reproche por el incentivo mediante el tópico latino del coligue virgo rosas la voz de la experiencia recomienda explotar la belleza y la juventud mientras duren si un vacante promete acomodar entra derecho viejo o sea en vez de advertir a Milonguita sobre los peligros de la perversión la voz en este caso una voz experimentada está diciendo no aprovecha la juventud y si alguien te acomoda económicamente entra dale derecho viejo Tortazos de 1930 de Enrique Maroni ¿no? bueno es otra variación del motivo de Milonguita lo que irrita lo que irrita al enunciador de Tortazos es que la ñata Pancracia una mujer vulgar conocida por todos haya conseguido el anhelado ascenso mediante un matrimonio con un pánfilo que ignora su pasado ¿no? dice no te hagas la rastacuer desparramando la guita baja el copete mi hijita con tu pinta bacanada pero si sos más manchada que el tango la cumparsita nuevamente lo que ofende no es el ascenso social lo que ofende es el olvido del origen y el sentimiento de vergüenza hacia el origen el no reconocimiento de dónde se proviene ¿no? Chirusa de Nolo López tango de 1932 nos presenta una mujer seducida por un don Juan que ató toda su ropa y se marchó a la hora de su partida es el alma del suburbio quien quien habla ¿no? y dice no dejes a tus viejos cuídate che Chirusa el lujo es el demonio que causa perdición y cuando estés muy sola sin una mano amiga has de llorar nuevamente se se le anuncia a Milonguita un futuro desolador Madame 1933 es otra variante del motivo de Milonguita otra vez Enrique Cadica ¿no? algunos afirman que Madame Yvonne existió ¿no? su nombre real sería Yvonne Guitry una joven marquesita que se enamoró de Carlos Gardel el argentino que la hizo suspirar en la letra de tango en París lo siguió por el mundo con la herencia que su difunto esposo un príncipe asiático le legara a su muerte el tango de Cadica le propina entre líneas un destino de Milonguita en Buenos Aires a esta Madame Yvonne cuando dice Mademoiselle Yvonne hoy es solo Madame ¿no? aparentemente digamos se prostituye y luego se convierte en una Madame es decir en una proxeneta que era muchas veces el destino de las Milonguitas ya viejas digamos y por lo tanto inútiles para el digamos mercado prostitulario ¿quién más quién menos? Tango de 1934 de Santos y Shepolo otra vez el giro grotesco en las letras de tango ridícula desnuda embriagada hasta la visquera la noviecita del ayer reaparece hoy en un infecto cabaret su perdición expresa como una caricatura cruel la del hombre que le habla y obviamente este tango de escasos méritos literarios se diría que condensa todo su talento en los últimos dos versos cuando dice quien más quien menos pa mal comer somos la mueca de lo que soñamos ser es decir todos quien más quien menos de alguna manera nos prostituimos es lo que está diciendo Enrique Santos de Shepolo allí el tópico de la milonguita varía notablemente hacia los años 40 cae en desuso y los pocos tangos de milonguita ya no tienen ese tono sentencioso moralista que tenían los tangos de los años 20 en 1941 Francisco García Jiménez estrena mariposita aquí no hay reproches porque el extravío de la milonguita es proporcional al del hombre que la interpela y que desea recuperarla cuando le dice vos te equivocaste con tu arrullo de sedas y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a lo de antes dame el brazo y vámonos es una primera variante del motivo de milonguita julio jorge nelson en 1943 se estrena margarita gotier que obviamente es un tango que refiere explícitamente a la novela de alejandro dumas hijo de hinojos en la tumba donde descansa margarita gotier rodolfo deja en homenaje un ramo de camellias y amarchitas desde sus inicios las letras de tango dialogaron abiertamente con la literatura francesa cuyas heroínas decadentes oficiaron de moldes para nuestras milonguitas locales los tangos de homero expósito invierten otra vez el tópico de la milonguita el primero de ellos percal para la época de expósito el tango había alcanzado tal poder de síntesis que podía condensar en una sola palabra percal un destino completo más allá de que aquí se ponga en entredicho la presunta caída de la milonguita en un verso que Dillépolo envidiaba mucho de expósito Dillépolo decía que a él le hubiese encantado escribir ese verso tal vez nos enteramos mal se abre la posibilidad de que milonguita sea calumniada y de que quizás ella no sea quien todo el mundo crea que es tal vez será su voz de homero manzi 1943 bueno suena el piano la luz está sobrando se hace noche y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta a Malena a María Ester aquí las referencias son demasiado claras como para que no reconozcamos en la mujer de quien se habla su estirpe de milonguita Griseta José González Castillo Malena el mismo homero manzi María Ester el tango de Samuel Linick milonguita Margo de 1945 de homero expósito aquí Buenos Aires París Buenos Aires es el destino circular de Margo cuya integridad de milonguita queda al menos para quien habla salvaguardada hoy me hablaron de rodar rodar es caer digamos declinar moralmente y yo dije a las alturas Margo siempre fue más pura que la luna sobre el mar llegado a este punto ya el hombre que habla ni siquiera le interesa el pasado de la mujer ya no está juzgando a milonguita por su destino prostibulario Mimi Pinzón de José Rótulo 1947 es otra vez un guiño literario siguiendo como modelo literario aquella famosa novela de Musette el narrador aquí decide bautizar a esta mujer como su heroína yo te llamé Mimi Pinzón porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta y el mismo mal y su final te castigó y tenemos también Chichipía de Carlos Vais 1949 un tango calcado a tortazos de Maroni en su factura otra vez la burla denigrante y la violencia latente en la caracterización de esta loca descocada a quien se atrevió a soñar con más vos tenés en el marote todo un corzo a contramano sos un caso de escopeta de chaleco y algo más se le dice a esta Chichipía ya el nombre del tango es bastante pesorativo Pucherito de gallina de Roberto Medina es un estupendo tango de 1951 una ingeniosa variante al motivo de la milonguita por primera vez en la historia del tango es ella quien cuenta su historia en primera persona milonguita quien habla desde aquel día en que debutara en el cabaret con 20 abriles me vine para el centro dice ella los cosos de al lado de 1954 de José Canet es un tango muy muy interesante en este tango la diatriba va menos dirigida a milonguita que a sus parientes los barbáricos vecinos del título los cosos de al lado quienes en vez de reprender a la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras celebran el bautismo de su hijo concebido en el oprobio extraconjugal es decir es un tango donde se está juzgando la barbarie de una clase social decadente que ya no se espanta ante el espectáculo de una hija adolescente embarazada sino que incluso lo celebra nótese que este tango está escrito en las postrimerías del peronismo en 1954 con el advenimiento de una nueva clase social desposeída que generaba espanto en las capas medias y altas de Buenos Aires yo diría que este es un tango marcadamente antiperonista Mundana de Manuel Barros 1956 dice bebamos y lloremos es la invitación que precede al pacto suicida que se le ofrece a Milonguita la furia de los hombres Mundana te condena el barrio y las astillas se clavan en tu ser yo soy un peregrino golpeado por las penas vos un cristal quebrado por donde Magdalena asoma su tremendo cansancio de mujer quebrado por la